Volvemos con vos, Manu, te escuchamos. Sí, José, bueno, continuamos justamente aquí. Estamos hablando de Panza Gebre al 9800, donde terminó ocurriendo este homicidio. Lo que sabemos por el momento es que aparentemente hubo una reunión ayer en esta casa, un hombre que vivía solo y que termina recibiendo ciertos golpes, y un puntazo con una herida, con un arma blanca en la zona de la panza, y eso termina quitándole la vida a un hombre de 28 años. En estos momentos, trabajando en la Agencia de Investigación Criminal, a este hombre lo terminan encontrando en el patio de su domicilio. La información, obviamente, que nos va llegando, aparentemente el problema o esta perea habría sido dentro de su casa, en esta casa de construcción convencional, de material, con puerta y dos ventanas a los costados, una con rejas y la otra con ventana de aluminio, y el cuerpo lo encontraron en el patio. Aparentemente la perea habría sido dentro del domicilio, en la zona del living, y después el cuerpo lo terminan encontrando en la zona del patio. Vamos a ver si podemos tener algún testimonio, en algunos minutos. Están trabajando también los peritos, y hay informaciones también cruzadas. Aparentemente habría una amenaza previa que los familiares tienen en conocimiento, pero por ahora están resguardando el testimonio, y eso sería materia de investigación también. Vamos a ver si... En este momento podemos observar la presencia de, por lo menos, dos patrulleros, y el personal de la Agencia de Investigación Criminal, con sus trajes blancos, ingresando a la escena del crimen, para tomar las primeras muestras que pueden llegar a servir después, una vez que la causa avance, pero estamos hablando de un nuevo homicidio, en la ciudad de Santa Fe. Reitérame la calle, la dirección exacta. Pasadito, pasaje Braille, al 9800, es muy pegadito a Punta Norte, barrio Punta Norte. Bien, ahí estamos. Ahí estamos entonces. Es en el norte justamente de la ciudad. A ver, me voy a acercar a Dayana, un segundito, entendemos, perdón, las circunstancias, ¿qué es lo que saben ustedes, hasta el momento, lo que le habrían contado vos? ¿Sus la hermana? Sí, yo soy la hermana. No, a mí me llamaron y me dijeron que habían entrado un par adentro de mi casa, y más de ahí no sé yo qué pasó, no sé por qué fue, no sé. A vos te llamaron nomás. Claro, a mí me avisaron eso. Más o menos, ¿a qué hora fue...? Como a las 5 y 10, más o menos, 5 y cuarto. ¿Tu hermano vivía solo? Sí. ¿Tienes algún conflicto interpersonal o algo? No, no sé, porque viste que, no sé si él habrá tenido... Sí, capaz que sí, pero la verdad que no sé. Nahuel tenía, me dice, 28 años. 26. 26. Cuando vos te llaman, ¿qué es lo que te dicen? Que hubo una pelea o... No, que se sentía en grito adentro de mi casa. Eso nomás hay que habían entrado un par adentro de mi casa. Manu, ¿le podés preguntar quién llamó? ¿Quiénes la llamaron? No, no. ¿Y la situación de la casa? ¿Es que hay algún tipo de desorden? No, no, no. No me dijeron nada. Me dijeron nomás que... Tienen una puñalada cerca del corazón, nada más. ¿Y quién te terminas llamando? ¿Algunos vecinos familiares? Sí, los vecinos. ¿Los vecinos que escucharon una pelea? Claro. ¿Dónde lo encuentran a él? En el patio de mi casa. En el patio de mi casa. ¿Puede haber llamado previo, o sea, alguna amenaza o...? No, porque él no tenía celular. O sea, después, si la llamaron a mi mamá, bueno, eso lo hablará ella, porque yo no estaba en ese momento y no sé qué habrán dicho. Bien, Manu. Sí, puede haber, porque puede haber. Sí, José. Bien, bien, bien. Bueno, entonces a las 5 y 10 de la mañana la hermana recibe el llamado a los vecinos diciéndole, hay gritos en la casa de tu hermano. Y, bueno, cuando llegan se encuentran con esta escena, ¿no? Con el cuerpo ya sin vida, este joven de 26 años, en el patio de la casa está, insistimos, la policía en estos momentos realizando las tareas correspondientes y los familiares fuera y los vecinos fuera también, observando toda esta situación. Manu, no sé si hay algo más para agregar. Lo último, bueno, que lo termina confirmando la hermana, estábamos esperando eso, nosotros la información no teníamos, pero para entrar en detalle, lo llamativo es que hay una llamada a la madre, aparentemente de un familiar no directo, sino cercano, justamente con esta amenaza, ¿no?, de muerte hacia Nahuel, que es este chico de 26 años, perdón, que la terminan encontrando. Lo que nos cuentan aquí es que esta llamada habría ocurrido algunos minutos antes, pero obviamente, bueno, estábamos esperando también que lo terminen de confirmar ellas, por parte de su familia, un llamado donde le dicen, aparentemente, lo vamos a matar a Nahuel y después termina esto ocurriendo. Cuando veremos si eso, intuyo que se va a incluir, obviamente, en materia de investigación, pero el llamado lo termina recibiendo la madre, la madre no está aquí, pero es la información y el detalle que tenemos. Bien, gracias Manu. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande, Manu, el chico, entonces, nuevo homicidio en la ciudad de San Juan.